Una prueba clara de que las cosas se han desordenado particularmente en los últimos tres años surge cuando uno compara lo que pasó con Argentina desde el 2008 en adelante con lo que ha pasado con otros países de América Latina. Hay países que han crecido mucho más durante esos tres años, son Uruguay, Brasil, Colombia y Perú. Argentina en la tabla de posiciones viene por debajo de la mitad y está arriba de países como Venezuela, que está sufriendo el desastre que implica estas políticas de socialismo del siglo XXI, que no se corresponden con el mundo moderno, de México, donde hay un problema político y un problema entre la política y las bandas delictivas ligadas al narcotráfico, y de Chile, que sufrió un sismo, un terremoto de los más grandes que se conocen a nivel mundial. Estamos, como dije antes, por debajo de la mitad en la tabla de posiciones, siendo que el potencial que Argentina tiene es enorme. Bueno, algo está pasando. Y lo que está pasando tiene que ver con lo que veníamos hablando. Una inflación del orden ya del 30% prevista para este año y una inversión que está por debajo de lo que debería estar, no obstante que los recursos teóricamente están. Pero se están yendo. En los últimos cuatro años se fueron de Argentina 60.000 millones de dólares, de argentinos o de extranjeros que debieron haber ido a la inversión. Gracias por ver el video.